Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal y espero que se encuentren muy bien el día de hoy si todavía no me conocen me presento, yo soy Brem y bueno, hoy les traigo un video, les traigo un haul de la salada bueno, yo fui a la salada hace aproximadamente, no sé, tres semanas más o menos y bueno, les grabé un recorrido por la salada si todavía no vieron el video los invito a que vayan a verlo ahí les cuento, bueno, en qué horario fui, cómo hice para ir y días y horarios también del lugar, que eso es muy importante porque constantemente va cambiando también, así que está bueno estar actualizado en ese sentido bueno, yo les grabé ese videíto, ya lo subí a YouTube hace un par de días y ahora les voy a subir el haul, donde les voy a mostrar todas las prendas que compré lo barato que me salió todo, increíble y también les voy a mostrar, algunos lugares me dieron su etiquetita del lugar y bueno, así que les voy a mostrar la calidad, les voy a contar qué me pareció a mí si me parece que la calidad está buena o más o menos yo creo que las cosas que compré están muy bien con la calidad, me parece que por ser la salada la calidad es muy muy buena así que bueno, vamos a empezar con el haul bueno, antes de comenzar con el video los invito a suscribirse a mi canal dejarme algún comentario y bueno, si quieren también me pueden dejar un like a mí eso me ayudaría un montonazo a poder crecer en YouTube así que bueno, se los súper súper agradezco bueno, para comenzar acá tengo medias lo primero que hay que hacer cuando vas a la salada es comprar medias porque son súper súper baratas yo compré una docena de medias y me salió 550 pesos vos podés elegir, hay diferentes calidad y esta era una buena calidad y la verdad es que les voy a mostrar para que vean cómo son bueno, acá abrí el paquete y estas son las medias son medias soquetes la verdad es que están muy muy buenas de calidad a mí me encantan, me parecen que va muy bien por el precio que tienen son así, dice Sport y bueno, compré una docena y me salió 550 pesos muy muy barato así que bueno, no está de más tener medias porque vieron que las medias siempre siempre se pierden así que bueno, una buena cantidad de medias está bastante bastante bien y bueno, lo que sí vienen, los colores vienen iguales no todos, pero algunos sí se repiten pero no importa porque bueno, por el precio está muy muy bien así que bueno, acá tengo lo primero que compré y ahora les voy a mostrar lo siguiente bueno, acá tengo para mostrarles unas camisetas que compré que están hermosas, me encantan y bueno, lo que voy a hacer es mostrarles las prendas y probarme para que puedan ver cómo quedan así que, porque bueno, es importante ver cómo queda porque vieron que a veces uno se imagina un outfit y después te lo pones y es totalmente otra cosa así que bueno, para que puedan ver cómo queda la prenda les voy a mostrar y luego vamos a ver cómo me queda bueno, esta le pude pedir el papelito bueno, dice, el lugar se llama Feria Ocean dice, ventas por mayor y menor, la salada el pasillo es 7 y el puesto es 36 acá tengo el papelito acá compré 3 prendas porque pueden comprar por menor y por mayor pero el precio por mayor son 100 pesos más, nada más y bueno, si no, compras por menor y bueno, le agregas los 100 pesitos más y listo estas me salieron 550 pesos cada una bueno, acá tengo esta que es así que es una tela bien, bien abrigadita la calidad está muy, muy linda como pueden ver no se transparenta la prenda no se transparenta y eso está buenísimo así que bueno, esta me salió 550 pesos está muy, muy linda parece acá estilo camisita bueno, y me compré una en color rojito que estas son mangas princesa bueno, viene con el cuellito así y lo bueno es que tampoco se transparentan así que miren el color está precioso esta viene con manguitas princesa y la tela de modal está muy, muy linda la verdad es que la calidad me parece muy buena bueno, ahora vamos a ver si realmente se transparenta o no cuando me la pruebe pero para mí no se transparenta y me compré una en color rosita que es una camiseta común esta no es manga princesa es común común viene con el cuellito acá y la tela sí se nota que es un modal como terciopelado no sé cómo decirles pero es como un modal abrigado no es el mismo de verano y bueno, esta es así y el precio la verdad que me pareció súper, súper increíble a comparación de flores que estaban, está algo de 900 pesos yo me acuerdo porque fui relativamente hace poco y estaban casi 900 pesos más o menos así que el precio increíble bueno, la primera que tengo para mostrarles cómo me queda es esta la verdad es que se nota que es súper abrigada me gusta un montón cómo queda me gusta esta acá que queda como una camisita abajo así que bueno queda así no es larguita esta igualmente me lo puse con una calcita tiro alto para que vean cómo queda es bastante es hasta el ombligo pero queda muy linda la parte de atrás también queda así así que me gusta un montón cómo me queda pensé que no me iba a gustar o sea cuando me la compré me gustó después no me gustó y ahora me encanta así que esta es la primera esta me encantó el color me gusta cómo queda como pueden ver no se transparenta nada es súper cómoda la tela está muy linda me gusta acá las manguitas como tiene estilo manguitas princesa me gusta un montón el color que tiene y bueno esta me gustó más que la otra que la gris la verdad es que me gusta un montón cómo queda bueno la de color rosa queda así como pueden ver bueno no se transparenta y la tela está muy muy linda y es un talle único pero yo soy talle 3 y la camiseta me queda me queda y no me aprieta me queda bastante bien así que bueno eso para tener en cuenta también que si es talle único no hay problema porque les va a quedar igual así que bueno así queda la de color rosita bueno acá para continuar tengo dos remeras que me compré estas salían en el mismo precio acá el chico me lo dio igual estaban 440 440 pesos cada remera la verdad es que buenísima la calidad está muy buena ahora les voy a mostrar y el lugar se llama Calani Calani indumentaria este puesto estaba en la parte de afuera pero bueno lo pueden buscar como Calani indumentaria y las remeras están muy muy lindas la verdad es que el precio está súper económico y bueno las remeritas son así son de modal son básicas bueno básicas pero viene con este acá apliqué que es brillosito que está muy muy bueno me compré esta en color gris ahora van a ver cómo queda queda hermoso el modal está muy muy lindo y me compré esta en color negro que esta sí es básica básica porque está bueno tener una básica para usar con un jean un jean claro y un cintito y ya está bueno no tenía básica negra así que me compré esta sí y bueno el precio muy bueno la verdad y la calidad de la remera también está muy muy lindo bueno así quedan estas básicas esta es la de color gris y la verdad que creo que son bueno esta en particular es mi preferida es súper cómoda me gusta mucho la calidad queda muy muy linda así que bueno creo que esta es una de mis preferidas bueno la de color negrito queda así es súper básica negra así que bueno no está de más tener una en básica me gusta me gusta un montón como queda así que bueno creo que la mayoría de las cosas que compré está todo aprobado por ahora me queda todo hay que ver los dos pantalones y la remerita adidas esas para hacer gimnasia pero por ahora vamos muy muy bien acá también me dieron una tarjetita bueno un papelito y el lugar perdón se llama mi luna está en el pasillo 1 local 40 de la feria OSEAN bueno estas remeritas estaban en oferta si comprabas dos si yo me compré dos me salieron 200 pesos cada remerita o sea 200 pesos cada remera un regalo la verdad estaban en la parte de un perchero obviamente eran más baratas en el lugar vendían otras cosas un poco más caro pero 200 pesos cada una me compré esta que es negra y dice neogana está hermosa la verdad es que está muy muy linda y la calidad no es de la mejor pero si está buena o sea es normal tampoco que es una mala calidad bueno esta y también me compré esta en gris a mi me encanta el color negro gris y blanco y bueno esta sí que también estaba al mismo precio las dos cada una 200 pesos así que bueno ya me la voy a probar y van a ver cómo queda porque la verdad es que está buena son estilos básicas y combina con todo así que súper contenta con estas dos remeritas me encantaron así queda esta básica básica bueno estas son más cortitas quedan más lindas más modernas así que bueno quedan así estoy contenta con esta es muy linda porque aparte el precio 200 pesos estaba muy barata así que para tener remeritas está muy muy linda y por otro lado tengo esta de color gris que también está excelente me queda bastante bien así que bueno estoy contenta con esta compra también es básica no tiene mucho pero me gusta porque a pesar del precio la calidad está buena no se transparenta la prenda así que muy bien para continuar tengo acá esta remerita que me salió 500 pesos y la verdad es que me encanta esta remera esta remera la encontré en una de las cajitas de los puestos así que no me dieron tarjetita no me dieron nada pero miren lo que es esta remera es una remera así adidas obviamente es una réplica pero está tan bien hecha que parece una remera original la tela es de tela premium porque ahí vendían todo conjunto y cosas premium que la calidad es mucho mejor y no miren lo que es esta tela está muy muy linda bueno y la remera es así para ir al gimnasio porque yo no tengo tanta ropa para ir al gimnasio así que bueno me estoy tratando de hacer ropa en esta ocasión solo compré para ir al gimnasio esta remera pero bueno después voy a ver si me puedo comprar algunas cosas más para tener así que bueno esta me salió 500 pesos ahora van a ver cómo queda porque está hermosa hermosa en serie bueno y así me queda esta que me daba un poquito de miedo porque bueno era talle 16 creo pero como no sé estaba en la caja puede que decía talle 16 no era no sé yo vi que me entraba y para mí era un talle 2 así que bueno me lo compré y esta queda así queda bastante bastante bien me gusta para ir al gimnasio con una calcita negra con un shortcito o algo está muy bien y bueno como les dije la calidad es muy buena así que la tela está súper súper linda acá me compré un pantalón de esos palazos que es así en color gris y en la parte de abajo es ancho ancho así y es una tela de modal digamos pero es el modal de invierno no sé cómo se llama la tela pero es como un poquito como más gruesita más linda bueno se ve que es súper calentito la tela está muy linda también bueno en la parte de adelante es así y viene con dos bolsillos este me lo voy a probar en este lugar no me dieron tarjetita no sé si les pedí y no me dieron no me acuerdo bueno estaban 700 pesos había en realidad estaban 600 y algo 650 pero a mí me cobraron 750 porque solamente me compré uno y me arrepiento un montón porque había de todos los colores y bueno tendría que haber traído un color negro y verde pero bueno pasa que bueno lo bueno es recorrer y después comprar y bueno yo me compré solo uno y después quise volver y ya no sabía dónde era porque no tenía la tarjetita y bueno aparte es muy grande la salada así que bueno acá no me dieron tarjetita pero el precio creo que estaba muy bien yo me compré uno anteriormente y me salió 2.200 pesos así que este me salió 700 es una gran diferencia en cosas hay diferencia y en otras no depende lo que uno busque si buscas más calidad obviamente va a salir más caro y si buscas más barato la calidad va a ser fea digamos para mí es de fea calidad y bueno depende los gustos depende lo que quieras gastar así que bueno este me pareció un buen precio así que yo me traje solo uno y me arrepiento me tendré que haber traído dos o tres bueno miren lo lindo que queda este pantalón me encanta bueno este es el que es palazo así anchito acá me arrepiento de no haberme traído más porque es súper súper cómodo me encanta como me queda me gusta me queda justo justo el talle así que con este estoy contenta muy contenta bueno y por último acá en esta bolsa tengo un pantalón de jean si gente me compré un pantalón de jean en la salada y si no me entra no sé qué voy a hacer porque obviamente no voy a ir a cambiar un jean en la salada tal vez vaya no sé pronto pero o sea si no me entra no sé pero bueno vamos a ver qué onda este jean y este jean por lo que veo no tiene su tarjetita no sé por qué pero bueno no importa bueno es así es un color celestito como pueden ver ahí bastante bastante clarito y en la parte de abajo es así es ancho en la parte de abajo yo quería uno de estos jeans y bueno había en color oscuro y color claro y me compré el color claro pero me gustaría tener uno en color oscuro negro también bueno es elastizado lo que puedo ver es elastizado bueno la marca del jean es secreto este jean me salió 2.200 pesos bueno también como les digo había jean de 1.100 pesos había jean de 1.500 y a mí me gustó este que la calidad era más linda y era de 2.200 estaba 2.000 pesos por mayor y si llevabas uno estaba 2.200 y bueno la parte de atrás es así es bastante elastizado así que yo creo que me puede llegar a entrar bien y en la parte de abajo es así me encanta así que bueno me lo voy a probar y vamos a ver cómo me queda y espero que me quede bueno y por último compré unas bolsitas que ahora les voy a mostrar para finalizar el video bueno así queda el jean puesto la verdad es que súper contenta con el jean me gusta un montón cómo me queda bueno en la parte de atrás los bolsillos quedan así la verdad es que me gusta queda bastante bastante lindo es elastizado y cómodo así que también eso es bueno y es súper tiro alto y no se ve pero bueno en la parte de abajo queda así súper anchito me gusta es muy lindo me encanta me encanta la verdad es que una muy buena compra así que bueno esto fue lo último y lo bueno de todo esto es que me quedó toda la ropa yo son muy buena para comprar con los talles siempre que me compro algo me entra yo sé lo que me va a quedar a mí así que bueno el jean me quedó y eso es muy bien bueno y por último tengo estas bolsitas que me salieron 150 pesos vienen 50 unidades de bolsa las compré porque bueno a veces cuando tengo bastante ventas en Natura me sirven un montón así que bueno las compré y me sirven todavía no usé ninguna porque porque bueno quería hacer el video así que acá les muestro 150 pesos 50 bolsas bueno ahora sí gente finalizamos con este haul espero que el video les haya gustado díganme ustedes que les pareció los precios si les parece caro barato o si les parece que están igual que en algún otro lugar la diferencia entre la salada y avellaneda díganme qué les parece también así que bueno si el video les gusta voy a volver a la salada voy a ir a comprar algunas cositas más que me faltaron así que bueno no olviden suscribirse a mi canal les mando un beso súper súper enorme los quiero un montón y nos vemos en un próximo video chau chau chau